¿EPA está haciendo un milagro con lo que no tiene? Si voy a ver, me voy a saber, claro, si voy a preguntar, si me voy a ver 20 gente más, 10 gente más, me voy a enseñar su empleo, ¿ustedes crecen? Enseñar su empleo está generando fondo. Pero también, claro, cuando me voy a ver el video, no está usando el docente de APB San Nicolás, con sumamente experiencia, en unión, en joint venture, en cooperación, en colaboración, con sumamente expresado en el docente, en los directores, en los directores, que sostienen un gestor, o sea, yo sostengo que en sínceso de empleo hay un departamento, un gobierno, yo sostengo que no está... no está lograr un milagro positivo para nuestro país. La cuestión de crear, de usar creatividad, lo que mi colega Andy ha dicho ahora, usar creatividad con lo que nosotros tenemos, para hacer cosas grandes. Y pienso que me aprecio enormemente, me también tengo la delegación de APB, que no, para Gregor, Cati, Ava, señora Ava, gracias por su apoyo, para su brasil en su bolso, el honor tanto posible, de identificar la oportunidad, hacer un buen uso de una facilidad impresionante, que el APB y San Nicolás tienen enseñanza para empleo, con su voluntad y determinación para capacitar, seguir capacitar, nos renden para no poder segurar un buen trabajo. Es algo increíble. Honestamente, ahora que nos anunciamos la enseñanza para empleo de San Nicolás, nos ha dado un challenge, y nos ha dado un difícil, pero me gusta el lema, como tiene Gregor Ibiza, si es sueño, no ha espantado, que vamos a aportar, y no está grande y suficiente. En todo caso, el sueño para enseñanza para empleo de San Nicolás, ver la realidad, no ha espantado, porque nos va y pe, y nos está muy contentos de anunciar enseñanza para empleo de San Nicolás, ver la realidad, el curso no está comenzando, y por zona que clasen chiquito, pero de manera, sabiendo correctamente, la cuestión de tener cuenta con la naturaleza del curso, es decir, que va a tener trabajo con el equipo no sensitivo, por lo cual, la seguridad está primordial, pero a otro B, la GAMI hace uso de oportunidades, RDA, Web, Elmar, Utilities, Coiman, ayuda, la GAMI hace un invitación, a todos los stakeholders del comercio, por favor, ayudanos, más gente, nos puede capacitar, y está para más, nuestra capacidad, y trajadona aquí, y luego, donar un aporte grande, de cambiar la vida, de una persona, que está sin trabajo, donar un trabajo, y también, no solamente, transformar la vida de gente, que quizás, está detrás, nos aguenta testimonio, de gente que está detrás, de seguridad, gente que quizás está con un dishwasher, y recapacitar la habilidad, y no haya un mejor trabajo, progresar, no está progresando, nos quer, final de día, para progreso y prosperidad, guardo traducir, no solamente, cifras económicas, porque yo voy a tener, con mejor, esta calidad de vida, de ciudadanos, de tata, mamá, rumán, amigo, que hay un trabajo, y un chance, de una mejor vida, y ese es nuestra lucha, y ese es nuestra p.